La Semana Mi PYME de Tigo Business abordó los desafíos del sector empresarial para abordar sus operaciones basadas en tecnología. Decimocuarta edición de Semana Mi PYME. Tigo Business realizó esta 19 y 20 de mayo la edición 14 de la Semana Mi PYME. Este evento gratuito que capacita a empresarios y emprendedores volvió este año en formato virtual para fortalecer a líderes y sus negocios. Nuestro compromiso es seguir apoyando al segmento a través de inversiones y espacios que permitan fortalecer su liderazgo y el de sus negocios. Cuando nos hablan de emprendimiento sabemos que no es nada fácil a partir de una idea poner en marcha un proyecto para luego convertirlo en un negocio. Es precisamente por eso que contar con las herramientas necesarias supone una gran diferencia en el camino a cumplir y alcanzar ese sueño. Contaron con emprendedores quienes compartieron sus experiencias y reinvención por pandemia u otros factores. Efectivamente han sido tiempos muy duros y nos ha costado mucho esfuerzo poder salir adelante. Y es ahí cuando nos encontramos con esta encrucijada de cerrar, esperar, ver qué pasaba. También hubo conferencias y capacitaciones para incluir las herramientas tecnológicas en los negocios. Google, donde trabajo mano a mano con nuestros equipos de producto e ingeniería para poner las mejores soluciones al alcance de pequeñas y medianas empresas alrededor del mundo. Este evento ha capacitado a más de 45.000 empresarios y emprendedores. Ciara Morris, Eco News.